de la ciudad de Tijuana. Anoche vimos estas imágenes en Tijuana, vimos a una mujer mexicana identificada como Sonia Díaz, fue detenida luego de impedir a los que los migrantes se subieran a un camión que los iba a llevar a un mejor albergue, al albergue del Barretal. Ella aseguraba que si subían el camión los iban a deportar, pero algunos la acusaron de ser pollera. Hoy la Subprocuraduría de Justicia de Tijuana informó que esta mujer sigue detenida, que está acusada de daño a propiedad, lesiones y ultraje a la autoridad. Mañana se definirá su situación. La Secretaría de Salud terminó de instalar un hospital móvil en el albergue El Barrenal, cuenta con 10 camas, va a atender a migrantes, se dijo las 24 horas del día, estará atendido por un médico, dos enfermeras en tres turnos. En este hospital no se practicarán cirugías, pero bueno, se podrá preparar a un paciente para traslados de emergencia. Es el albergue donde en este momento hay aproximadamente unos dos mil migrantes. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.